De acuerdo con las autoridades de seguridad de Medellín, la ciudad ha tenido una reducción escalonada de los delitos de alto impacto como el hurto y el homicidio. Las muertes violentas en 2023, según los reportes, han disminuido 9%. Frente a los mismos tres años y medio larguitos que llevamos, la reducción de los homicidios es del 39%. Llevamos tres años y medio consecutivos con una reducción sostenida, la mayor en los últimos 40 años. Tenemos 77 días este año, no consecutivos, sin homicidios, que suban ya 467 en lo que lleva de nuestra administración. En Colombia, Medellín se ha convertido en referente en la disminución de delitos de alto impacto como el homicidio, superando a ciudades como Bogotá y Cali. De lejos está Bogotá y Cali, que llevan más de 500 homicidios. Nosotros en este momento llevamos 190 homicidios en el año, inclusive Cartagena y Barranquilla están por encima de los 200 homicidios en este momento. En el tema del hurto, para el inicio del segundo semestre del año, el hurto a comercio bajó en un 35%, el hurto a automotores un 12% y de motocicletas un 2%. Además, se han recuperado más de 100 automotores y cerca de 1.050 motocicletas. Tenemos una recuperación también muy importante de 1.050 motocicletas que han sido recuperadas este año, que es muy importante. Se presentan hechos como usted lo manifiesta, pero también se presenta la reacción por parte de nuestra fuerza pública, ayudada por nuestra tecnología. En la ciudad se logró la conexión de las cámaras de reconocimiento facial y LPR con las bases de datos nacionales, con información de más de 19.000 órdenes de captura vigentes.